Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras. Luego de las últimas lluvias en todo el territorio nacional, esta es la condición del 90% de las carreteras secundarias y terciarias en 15 departamentos que cosechan café en el país. No se pueden subir los cortadores a las fincas, acuérdense que suben en carros y no hay transporte, es en carros picot, ni se puede bajar el café a vendérselo a los intermediarios, a los exportadores. Antes que las fincas de café queden incomunicadas este mismo día en Casa Presidencial, se firmó un convenio para reparar los tramos en mal estado. 60 millones en este momento, 25 se están dejando para emergencias, de tal manera pues que esto es únicamente para el tema de mejoramiento, rehabilitación de las carreteras. Con estos fondos se repararán las carreteras primarias y secundarias y las que comuniquen directamente a las fincas de café, o sea las terciarias, un trabajo que arrancó antes de la firma de este convenio. Bueno ya está, ya se han iniciado algunos trabajos, habíamos venido conversando con el Fondo Cafetero, estamos haciendo también unos convenios a través del Fondo Vial y ya el proyecto de mejoramiento de la red vial cafetera ya está en marcha. Estamos preparados para enfrentar eso máximo con este apoyo que nos da el gobierno de 60 millones, ya tenemos 100 máquinas distribuidas en todo el país. Si las carreteras están en buen estado, los productores sacarán no menos de 7 millones de quintales de café, un millón de quintales más que el año anterior, con 1.200 millones de dólares en generación de divisas y más de un millón de empleos directos.